¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacemos? Yo creo que es un problema que afecta a toda la población y que todo el mundo lo ve como el principal problema de nuestro país. Frente a eso, el gobierno plantea una reforma laboral que divide, que restringe derechos, que facilita y abarata el despido. Y no solamente eso, sino que genera desconfianza. Carmen. No ha habido tiempo, evidentemente, a que esta reforma dé sus frutos, ni lo va a dar a muy corto plazo. Pero sí que es, desde luego, la reforma para el empleo y la flexibilidad y para el apoyo a las pequeñas empresas, a los emprendedores y a los autónomos. Le enseño una información del ministro de Economía, del señor de Guindos, que habló que dentro de tres años el paro estaría alrededor del 22,3%. El señor que está en paro, la señora que está en paro, ¿qué perspectivas puede tener? No nos equivoquemos. Aquí no habrá creación de empleo ni esperanza para nadie mientras no consigamos que las empresas necesiten contratar. No habrá creación de empleo. Es que todo lo demás es ficticio, son frases hechas. Pero es imposible. Por eso el gobierno está sentando esas bases, para que ese crecimiento propicie la creación de empleo. El gobierno dice que esta reforma laboral este año producirá 630.000 nuevos parados. Es que tenemos un enfermo en la UBI, en un catarrito, como nos decían, y eso era una mentira. Yo te voy a poner un ejemplo. Por desgracia yo lo he tenido hace poco. Cuando uno tiene una enfermedad muy grave, va a necesitar un tratamiento que probablemente a priori le va a poner peor. Todos lo sabemos que existen. Son tratamientos muy duros, por el cual usted va a pasar una temporada que va a estar peor. Pero sabemos que es lo único que a medio plazo a usted le puede mejorar. Y usted dice, pues me someto a eso. Los españoles en este momento están concienciados de que hay que hacer unos ajustes que son muy duros. Estamos asistiendo a una receta del siglo XVIII. La sangría. Es decir, vas a sangrar al enfermo para que esté cada vez más débil y no pueda ni pagar deudas. Vaya metáfora, vaya metáfora médica se hacen ustedes. No voy a cortar las venas. Ha sido ella la que ha planteado. No, perdona. Es que yo comprendo que vosotros seguís en la mentalidad de la sangría. Nosotros estamos en la de las terapias modernas, en las de las quimioterapias, en la resonancia. No, perdona. La economía española estaba en la Champions League de la economía mundial. Entonces, perdóname, no es verdad. No es verdad. No es verdad. Y es que esto no es así, concha. Eso es exactamente lo que estamos hablando. Un gran pacto de reforma. No me dirás que es una educación pública de calidad, concha. No, no, perdona, concha, déjame hablar. Hay que reconocerlo con franqueza. Yo entiendo que a ustedes, los políticos, les guste enzarzarse en el Itumas. No, por lo parece. Pero lo que es verdad es verdad, Jordi. En estos momentos, desde luego, simplemente con recortes no llegamos. Es que yo estoy pensando en el parado, en la parada, que esté en casa viendo este debate y que vea a las portavoces de los dos grandes partidos un poco como el perro y el gato. Y que él pueda estar en casa pensando, bueno, ¿y en mí quién está pensando? ¿Quién soluciona lo mío? Uno de los eslóganes del Partido Popular en campaña electoral fue el empleo es lo primero. Y lo es. ¿Eso liga con el hecho de que se haya recortado un 21% la política activa de empleo? No, vamos a ver. Es que eso son cifras que, dichas así, pueden sonar muy fuertes. Bueno, son los presupuestos generales del Estado. Se ha recortado un 21%. Sí, 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 encantado. Vamos a ver, la eficiencia no está muchas veces en el dinero. Por ejemplo, ¿el hecho de comer es bueno? Sí. ¿Hace falta comer todos los días marisco y caviar para estar bien alimentado? No. Probablemente gastas mucho más y no estás bien alimentado. ¿Qué había marisco y caviar en las oficinas de empleo? No. Estoy poniendo una metáfora. Si la quieres entender, que eres muy inteligente, la entiendes. No, yo no soy muy inteligente, pero prefiero que me la explique. Pues que no por gastar mucho dinero se está mejor alimentado. No eran buenas las políticas activas de empleo. No voy a decir eso. Primero, no hay ningún sistema de medición ni de evaluación. No se ha introducido nunca. ¿Eso quiere decir que cuando se hacía un curso de formación no se evaluaba si esas personas que habían pasado por ese curso habían encontrado trabajo? No, perdón. Un 82% de ciudadanos que utilizan los cursos de formación dicen que no les ha servido para nada el curso de formación. ¿Eran inútiles algunos de esos cursos de formación? Yo tengo que decir que sí. Tal cual. Yo tengo que decir que sí. Comparar, como has comparado el marisco con una oficina de empleo. Yo he comparado el gastar mucho con la eficiencia. Lo que no tiene sentido y lo que no es de recibo es el tajo que se le ha dado de un 21% a las políticas de empleo. ¿No empezó el PSOE a hacer recortes en políticas activas de empleo del 5,5%? Tengo entendido en el último presupuesto. Y lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular es recortar al mismo tiempo las políticas activas de empleo, la formación, la educación, es decir, todas aquellas políticas, todos aquellos elementos que son las que te garantizan el futuro. Sobre la reforma laboral, muy fácil, muy breve, ¿a quién beneficia? ¿A los parados o a los empresarios? A los empresarios porque hacen y deshacen individualmente sin que tengan nada que opinar los trabajadores. Por favor, no podemos decir cosas que no son verdad porque los trabajadores que nos están oyendo van a decir que... Y es que esto no es así, Concha, no se acaba con los derechos de los trabajadores en ningún caso. Pero Carmen... No es verdad. Es que a mí me duele mucho hablar de riesgo de los derechos de los trabajadores. Vamos a intentar hablar de lo que hemos venido a hablar. Para usted, Carmen, la reforma laboral no se ha hecho pensando en los empresarios. Yo creo que se ha hecho pensando en la sociedad. Les quiero enseñar un vídeo. Es un vídeo del Partido Popular de la última campaña electoral. Es este. Mamá. Me han despedido. Cuando me lo dijeron, no paré de dar rebotes, ¿sabes? Papá, ¿ya no vas al trabajo? No. No sé por qué, pero me han echado. Hay muchas formas de decirlo, pero solo una de cambiarlo. Vota por el empleo. Vota Partido Popular. Súmate al cambio. Carmen, esto supongo que ahora que ustedes ya gobiernan, esto ya no pasa. ¿Por qué no? No sé, como decían que lo iban a arreglar. Pero es que en aquel momento no se conocía. Es que hay que poner las cosas en su contexto. Hace cinco meses, ¿eh? Sí, sí, pero no conocíamos la realidad tan grave de la situación que había en España. ¿Viéndolo no le da un poco de reparo recurrir a un drama humano como este para captar un puñado de votos? No, bueno, yo no creo que sea para captar un puñado de votos. ¿Seguro? No. Yo creo que es para informar a los ciudadanos de cuáles son las propuestas y el objetivo estaba muy claro. Y está muy claro. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Veo que usted no se baja del muro. No, no, es que no puedo bajar. Concha, ¿cree usted que el Rubalcaba tiene más credibilidad en temas de empleo? Bueno, por lo menos más sincero. Sí. Me gustaría enseñarle unas imágenes. Son del año 2011. Hace poco más de un año. Ahora sí le digo, y estos pronósticos son siempre arriesgados de hacer, me voy a arriesgar, que creo que esta EPA marca un máximo y a partir de ahora la economía española irá creando empleo y empleo y empleo. Por tanto, me parece que estamos ante el peor momento. Ya sabíamos que enero y febrero había sido muy malo, febrero un poco mejor. Creo que estamos ante el peor momento y creo que a partir de ahora empezaremos a crear empleo y esos 4.910.000 irán bajando y bajando y bajando. Como pitoniso no lo veo yo a Alfredo Pérez Rubalcaba. No, pero reconoce una realidad. Tampoco se baja del burro usted. No, vamos a ver, reconoce una realidad porque está hecho en un momento determinado en que la economía española empieza a crecer. ¿No se le han dado a veces falsas expectativas a los españoles? Es probable, pero lo que no puede ser es ahora pasar al extremo opuesto, que es hundir todas las expectativas. Carmen y Concha, ¿ustedes no le pedirían a sus partidos que se cortasen un poco a la hora de hacer promesas sobre un tema como el del empleo en las próximas campañas electorales? Yo lo que creo es que hay que hacer diagnósticos certeros para hacer compromisos certeros con la sociedad. ¿No parece que en campaña electoral sean muy certeros los diagnósticos que se hacen o los compromisos que se toman? Yo creo que las campañas electorales todo el mundo las pone en un contexto de lo que son. Los ciudadanos españoles ya somos maduros, hemos vivido muchas campañas electorales. Yo creo que los ciudadanos ponen en descuento lo que es la campaña. Yo soy una convencida. Igual el ciudadano es más maduro que el político. Sí, claro que sí. Yo lo digo porque vídeos como este creo que a ustedes les aleja de los ciudadanos. Es que eso está descontextualizado de la situación real. El vídeo. Claro, está descontextualizado. Es una pena, ¿no?, que un partido político descontextualice de la situación real. De producir reformas que permitan a medio plazo cortar esta situación y empezar al crecimiento. ¿Desde cuándo se dedican ustedes a la política? Me dedico a la política hace muchos años porque tengo una verdadera vocación en servicio público. Llevo muchos años de parlamentaria y en el gobierno en diferentes gestiones. Yo mucho tiempo también. Imagínense que mañana se aplica la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. De 350 diputados que somos ahora vamos a pasar a ser 150. Y los que se quedan, pues, vamos a tener que tirar con 1.000 euros. ¿La aceptarían esa reforma? Bueno, habría que estudiarla, pero si fuera un planteamiento serio, riguroso e imprescindible, habría que estudiarla. A mí lo que me parece es que eso iría en perjuicio grave para los grupos de menor representación parlamentaria. Que serían los que se quitarían de encima. Hay ciudadanos que les ven a ustedes, los políticos, a los diputados, laboralmente como unos privilegiados. El contexto de paro que hay, evidentemente, estamos trabajando. ¿Qué es así? Ya simplemente con eso estamos trabajando. Yo le doy gracias a Dios todos los días. Me gustaría que escuchasen el testimonio de una persona que vive una situación que pueden estar padeciendo muchas más personas. ¿Me permiten que le llame por teléfono? Joaquín, estoy aquí con Carmen del Partido Popular y con Concha del Partido Socialista. Son las portavoces de la Comisión de Empleo del Congreso. Y me gustaría que le explicases a ellas cuál es tu situación actual. Bueno, mi situación actual es que estoy en el paro. Yo trabajaba en una empresa de transporte que se llamaba Azcar. Y el día 13 del mes pasado nos despidieron a 15. Uno entre ellos estaba yo. Y bueno, era un despido objetivo, con lo cual 20 días por año. Y tal como salíamos los 15 por la puerta, entraban 15 personas o más de ETT. ¿De ETTs? Sí, de empresa temporal. Cuando nos decían que no había suficiente faena y que, por cuestión de productividad, teníamos que ser despedidos. ¿Tú qué edad tienes, Joaquín? Yo ahora tengo, bueno, me voy a hacer 56 años. 56 años. Ahora en junio. ¿Y qué perspectivas tienes de encontrar trabajo? Pues la verdad es que me pongo en internet a echar currículums y tal y veo que la cosa está bastante mal. Además, ahora se ha ampliado la edad de jubilación. Es decir, que tu edad laboral será hasta los 67 años. Me quedarán aproximadamente unos 7 años para poderme jubilar, con lo cual tengo 7 años ahí perdidos. Pues nada, Joaquín, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Vale, gracias. Joaquín, es un caso que se puede haber sentido perjudicado por la reforma laboral del Partido Popular o por la reforma que hizo el Partido Socialista cuando amplió la edad de jubilación. ¿Ustedes seguirían votando lo mismo, conociendo casos así? Claro, porque no vamos a votar lo mismo. A pesar de que a vote pronto pueda haber gente que se esté viendo perjudicada como Joaquín. Siempre casos va a haberlos y todos son importantes y todos duelen y todos son, para él desde luego, el más importante. Pero eso es algo que no nos tiene que hacer perder el norte de que esto es algo que es positivo. Yo lo que creo es que no se ha producido una protección suficiente en el proceso de despido, aunque se ha aplicado la reforma laboral. Y por esa razón yo creo que es injusto que esa persona esté despedida con esa situación y con esa indemnización. Si hay unas causas objetivas, están ahí en la ley. Y eso, lo que no es posible es que una empresa tenga que cerrar porque no sea posible hacer un ajuste. Nosotros es que no estamos de acuerdo con la reforma laboral que sea. Tiremos a decir el problema que tiene este hombre, pero no a decir que esto es la reforma laboral. Hay un elemento clave y es que ha desaparecido el expediente de regulación de la ley. Que no es verdad. Acabamos de escuchar un testimonio muy duro. Y yo las veo de nuevo enzarzadas en su debate político. Yo no sé si me da la sensación de que se han olvidado el caso de Joaquín enseguida. Atacar a los sindicatos. No sé si no ataca a nadie. Lo que hay que ver es si la causalidad de las razones objetivas... Alguien, no sé si no ataca a nadie. Alguien, no sé si no. Duro más, no sé si la dean.